A ocho meses de las elecciones para Congreso de la República en 2022, arranca el último periodo legislativo en Cámara y Senado. Esta será una de las temporadas más agitadas, pues senadores y representantes a la Cámara buscarán sacar adelante sus proyectos, pero sin descuidar sus aspiraciones para reelegirse. Esto implica que los trámites importantes para el Congreso podrán ser evacuados solamente durante el primer periodo de sesiones que va hasta el 16 de diciembre. En esta situación, el Congreso tiene en realidad muy corto plazo para cumplirle a la sociedad y al electorado los compromisos que realizaron durante su campaña al ser escogidos. Uno de los retos a los que se enfrentan los congresistas es promover y sacar adelante los proyectos que mejorarán las condiciones de una sociedad convulsionada por la pandemia y el estallido social. Uno de los trámites a los que se les pondrá la lupa será la cuestionada reforma tributaria. El gobierno ya ha anunciado que va a presentar con mensaje de urgencia dos proyectos. Uno, por supuesto, es la reforma tributaria y el segundo es la ratificación del acuerdo de Escazú. Este último muy importante, no solamente por las implicaciones sobre el medio ambiente, sino también porque es un compromiso internacional y porque de acuerdo al último reporte internacional ocupamos el primer lugar en el asesinato y agresión a líderes ambientales. Una vez más, desde el Congreso se busca sacar adelante proyectos que mejoren los indicadores de percepción positiva de esa corporación. De acuerdo con analistas, hay una serie de iniciativas que están enmarcadas en los inconformismos expresados por la ciudadanía. Por otro lado, el Congreso de la República tiene pendiente concluir los trámites de reforma constitucional en los temas de ampliación del periodo de sesiones del Congreso, que ya no arrancaría el 16 de marzo, sino el 16 de febrero, se ampliaría en un mes. Las elecciones parlamentarias del 2022 están programadas para el 13 de marzo.